El Día del Bombero Voluntario El Día del Bombero Voluntario Gracias por estar con nosotros Estamos con Javier Ferlice Que es representante de la Fundación de Bomberos de la Argentina Sergio, gracias también por estar Y Alberto Iglesias Pais Que es gerente de cuentas de Motorola Solution A propósito de las nuevas tecnologías Estaría bueno también para poder entender algunas cosas De cómo ensamblamos Porque me imagino que muchas cosas han cambiado De hace 131 años a esta parte Vaya si no, ¿no? Bueno, felicitaciones, feliz día Gracias Del Bombero ¿Cómo se decide ser Bombero Voluntario? ¿O por qué? Mirá Es una pregunta que me suelen hacer continuamente Y es difícil de responder Es netamente vocación Y en mí nació de muy temprana edad El llamarme la atención El autobomba El training de los bomberos La vorágine que hay detrás de eso La curiosidad Y bueno Yo Antes en otras épocas A los 7 años ya se jugaba en la calle Entonces Me permitió Acceder a esa curiosidad Y bueno Porque está dentro de las profesiones que uno elige Cuando es chico Cuando juega Dice ¿Quiero ser médico o bombero? Y terminaste siendo bombero Sí, sí Siempre lo tuve claro Siempre lo quise A pesar de que Mis padres Un poco Tenían como prioridad el estudio y demás Que siempre lo llevé a cabo Pero sí Fue netamente una vocación De hecho El ingreso era a los 18 años Mis padres no me firmaban la incorporación Tuve que esperar tener 21 Y bueno A hoy ya son 15 años que llevo Esta profesión Entonces en tu caso No hay otros bomberos en la familia Porque muchas veces suele darse Que el hijo es bombero El papá es bombero Que hay más de uno Dentro de la familia No, tengo cierta genética en algunas cosas Que comparto mucho con Con lo que hacía mi papá Pero no netamente bombero Es decir Digamos que soy el primero ¿Cómo se llega a tener Lo decíamos antes de entrar al aire ¿900 cuerpos de bomberos ya en Argentina? Sí Más de 900 Esto ha sido un trabajo muy fuerte De parte del Consejo Nacional de Bomberos Y las Federaciones Provinciales de Bomberos Por ir creando en cada uno de los pueblos Son las ciudades donde existía Una carencia total del servicio público de bomberos Asociaciones civiles sin fines de lucro Porque cada cuerpo de bomberos Es una asociación civil sin fines de lucro Formada por cada una de las comunidades Y también en gran parte Sostenida económicamente Por cada una de esas comunidades Se fue cubriendo el país Y hoy 23 de las provincias argentinas Tienen sus cuerpos de bomberos voluntarios Como bien vos decías Siendo ya en la actualidad Más de 900 el total Ahora, claro, porque uno dice Estamos hablando de bomberos voluntarios No estamos hablando de bomberos profesionales No estamos hablando de algo que esté sustentado Desde la economía Y ese es un tema importante ¿Cómo subsisten? ¿Cómo pueden darse Tantos cuerpos de bomberos Y subsistir y poder Trabajar y estar activos? En lo que se trabaja muy muy fuerte En todas las estructuras de representación De estos cuerpos de bomberos voluntarios Es en conseguir financiamiento Para priorizar en primer lugar El equipamiento de esos bomberos Para que puedan estar bien protegidos A la hora de tener que acudir Al servicio de ese vecino De la comunidad cuando lo necesite Y por otra parte Se trabaja mucho en la formación del bombero En la capacitación Nosotros siempre decimos que Más allá de que exista una paga o no Lo importante es que los bomberos Sean todos profesionales Y así es como Desde hace muchísimos años Tanto el Consejo Nacional de Bomberos Como la Fundación Bomberos de Argentina Se ocupan de tratar de Brindar la mejor capacitación Para que esos bomberos No pasen a ser Ni un peligro para su propia vida Ni un peligro para los demás A los cuales tienen que asistir Sergio, ¿Cómo distribuyen el tiempo? Porque ustedes son bomberos voluntarios Pero también tienen que tener su trabajo Para vivir Obviamente uno independientemente Tiene su trabajo Uno o dos Su estudio Su familia Y así todo se distribuye El tiempo para poder Cumplir con lo que es El orden interno institucional Y la prestación de los servicios Esto te lleva a tener Un ritmo de vida totalmente distinto Te olvidás de pronto Lo que es un cumpleaños Tu cumpleaños Navidad Año nuevo Tenés que lidiar Y negociar Con la familia Con el estudio Priorizar Obviamente que La fórmula fundamental Para poder sostener eso Es tener un Un equilibrio Y sobre todo Con la familia ¿No? Madres, padres Esposas E hijos Que son los que Te bancan ¿No? Muchas veces El no estar en casa Claro El irte Y no sabes Cuando volvés Porque por ahí te vas Y volvés No menos de media hora tardás Como por ahí son 12, 14 horas Que estás fuera de casa Y en cualquier momento Sí Alberto A propósito Hay un caso tan terrible Como el de Barracas Aquí que fue emblemático Y que se llevó vidas De compañeros De Sergio ¿Cómo es Trabajar para Que las nuevas tecnologías Ayuden Tanto a la prevención Como al combate Del De Demos del fuego Bien Acá lo importante Primero es entender Cuáles son las necesidades Que tienen los bomberos Es trabajar junto con ellos Entender Cómo trabajan De qué forma Y darles las herramientas adecuadas Nadie dudaría Que tenía que tener La ropa adecuada Para atender un incendio De la misma forma Nosotros pensamos En las tecnologías Acá hay algún Pequeño ejemplo Que le hemos traído nada más Pero vos imaginate Un bombero Con sus guantes Y sus cosas ¿Cómo haría para tocar Un botoncito? Entonces Le hemos puesto Un botón así grande Para que con el guante Y todo pueda tocar Entonces Esas todas las tecnologías Que hoy existen Hoy se aplican Hoy las usamos En Argentina Pero ¿Cuál sería el paso siguiente? El recurso necesario Dedicado Para darle a ellos Para cumplir mejor Su función Y su misión Y esto es Lo que vemos todos los días A diario Es datos Y video ¿Cómo hacemos Para que el bombero El rescatista Pueda en el lugar Del incidente Estar con una cámara Y viendo y transmitiendo A quien toma la decisión Qué es lo que debe hacer O un plano En una tablet Por qué lado Tienen que entrar Y atacar el fuego O ponerle sensores En el pecho Que están conectados A un radio como esta Y ese sensor Dice Este bombero Está muy agitado Con taquicardia O no está respirando bien Y darle la orden De retirarse Porque quizás Él no se está dando cuenta De eso Entonces Todo eso está aplicándose Hoy a la tecnología Para que Primero protegerlos a ellos Y ellos puedan brindar Mejor una función Que a la que han sido llamados Bueno, felicitaciones Que sea un gran día Del bombero Sé que hay actos Y puntualmente Hay también un homenaje A los bomberos caídos En barracas A partir de las 3 de la tarde Y los 10 bomberos muertos En el incendio de barracas Queremos brindarles también Nuestro homenaje A todos los caídos Durante su trabajo Y a las familias Abrazo enorme Y gracias por estar Muchas gracias Muchas gracias Gracias a hablar Bien, presentó la información Sal Diet Daram Singh Totalmente libre de sodio Con potasio y magnesio Y el mismo sabor De la sal común Ideal para cualquier tipo de dieta Y especial para hipertensos Sal Diet Daram Singh La podés encontrar en dietéticas Y supermercados O llamando al 4637-3497 Cuida tu corazón y tu bienestar Con Sal Diet Daram Singh